Nos parece muy importante que el Consejo Deliberante, como representante de la población capitalina, se pronuncie por el rechazo al aumento de la tarifa del boleto y también a las restricciones al pase libre. Nosotros hemos denunciado que este aumento es completamente antipopular porque afecta a los sectores de trabajadores y estudiantes, que con las restricciones que quieren implementar, va a afectar a miles de estudiantes que no van a poder gozar de este beneficio para el próximo año y van a tener que pagar la tarifa común con aumento. Y también porque los trabajadores son los más golpeados en función de que SAETA plantea un aumento diferenciado, sobre todo con un aumento mayor en el horario pico, que es el horario empleado por los trabajadores y por los estudiantes porque se los imponen en los lugares de trabajo y de estudio. Entonces, esto por el contrario no va a resolver el problema de la frecuencia, que es algo que no ha podido solucionar SAETA, sino que van a ir nuevamente a parar a los bolsillos de los empresarios. Nosotros creemos que es muy importante que se abran los libros contables porque justamente estos empresarios tienen que explicar a dónde fueron a parar los subsidios millonarios que le ha dado el Estado Provincial, el Estado Nacional, cuáles son las ganancias que tienen, si ellos pueden costear efectivamente las mejoras en el servicio que pretenden realizar, porque como es conocido por toda la población, los salarios de los trabajadores en blanco no han alcanzado una suba ni siquiera del 30%, pero desconocemos el porcentaje de ganancias que tienen estas empresas. Entonces es importante conocer eso para poder establecer de dónde tienen que salir estos recursos para las mejoras del servicio. Nosotros creemos que el esquema que tiene SAETA es completamente parasitario porque se lo subsidia en función de los kilómetros recorridos, por ejemplo, y no de la cantidad de pasajeros. Y en ese sentido es importante que rindan cuentas a la población sobre esto y rechazamos de plano, digamos, este aumento de la tarifa al boleto. Así es, nosotros creemos que ha sido un inguneo por parte de los funcionarios del AMT, porque también han faltado el día lunes a la reunión que se los había citado en la Cámara de Diputados, justamente no quieren abrir ningún debate. Nosotros queríamos saber esto que comentaba, las ganancias, dónde van a parar los subsidios, etcétera, cuáles son los planteos que ellos formulan para realizar este incremento y no han venido a dar respuesta ni siquiera a los representantes electos del pueblo. Entonces creemos que es un ninguneo, porque detrás de todo esto hay un operativo por parte del gobierno provincial de imponer este ajuste a los trabajadores. Fíjense que no admite ningún tipo de discusión, incluso usuarios ya han denunciado que el día lunes se había implementado el aumento cuando no se había llevado a cabo adelante la audiencia pública. Entonces se ve que hay una línea concreta, digamos, de querer implementar este tarifazo sin ningún tipo de discusión con la población. Y a ellos responde también que los funcionarios se hayan levantado de la audiencia pública y ahora quieran hacerla legitimizar en función de que las personas que no hayan podido realizar el uso de la palabra lo hagan por...